Yo, hecho, no son ellos ¡Shh! Son esos son ellos ¡Son ellos! Son ellos, son ellos ¿Esto chaleque? ¡Eso es mierda! ¡Bajate, bajate, bajate! La smg, cuando puedan la tiran Lo seguí Le pincho cuando me digan. Pinchalo, pinchalo, pinchalo. Pinchalo, no. Se bajaron. Se bajan, se bajan. Se suben, se suben, se están yendo. Se están yendo, se están yendo. Agarren al GT, dice que va solo. Pero párelo, párelo. Hay que parar, vamos a ver. Se me dio. Van acá que me charqueo, porque yo no estaba charqueando. Dale. ¿Están bien? Vengan. Vamos, 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 vamos. Barrio training. ¿De las motos tienen que ver? Están al frente. Si. Están todos al frente. Se montan. Se están yendo, eh. Montate. Montate. Indulado. Rey, Rey, va. Rey, ¿dónde estás? Rey, ¿dónde estás, Claire? Te dejó. Batido uno. Yer, se está tirando. Rey, ¿dónde estás? Estoy a pata. Rey cayó, bateó. Voy por el Mustang. Que verga. Pero nos dejaron a nosotras. Indra. Indra. Guarda con el R8. ¿Qué, qué, qué? ¿Vos estás viendo lo que soy? ¿Qué? No. Vamos a la casa. What? Me dejaron acá. Ah, perfecto. Desaparecí mi cara. Claire. XD. Claire, por favor. Claire, ¿por qué? No, no. No, 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 no. Es que está la policía, amigo. Dale, dale. Dale. Pero se tranquiliza. ¿Dónde está? Abatido otro. Abatido otro. Abatido otro. Adentro de la electricidad. Voy, voy, voy. Bueno, quedense ahí. Quedense ahí escondido. Quedense tranqui. Vamos para... Creo que está muerto. No se va, Nina. ¿Dónde está, Nina? Estamos en el barrio. Barrio, barrio, barrio. Barrio, barrio. Barrio. Barrio, barrio. Barrio, barrio. Barrio, barrio. GTR. GTR. Hay uno en el GTR. Lo sigo a la copa. No, sigo a la copa. Bajás y cachemos. Dale. Caché, caché, caché. Caché, caché. Caché yo te culo. ¿Quién falta? Ahora. Estamos todos. ¿Ray? Bueno, me voy a arriesgar de vuelta a subirme con Claribel. La voy a... Espera, voy a agarrarme de un poco. Si yo no te digo que te baje, no te bajás. ¿Tapiche? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero? 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 No, no, está bien. Yo bote y bajá. Creo que hay que reparar el arriesgar. No, está bien. No, está bien. Está bien. Escuché a Riz. Pero yo me quiero bajar. Si, se bajó, literalmente. Se bajó y bueno. Ahí necesitan comida, que habla ahora. ¿Me das prima, Briana? Prima ahora, Riz. Ahora soy prima. Siempre le he dicho prima. Prima. Siempre, siempre. Siempre te he dicho prima. Ya te estás comiendo a mi marido. No te hace falta. Está bien que tenga el peine pequeño. Pero te tendrías que haber saciado solamente por comer carne ajena. Te temo de posicionarnos. Pero yo no sabía que él estaba con Mons. ¿Sabías que era mi marido? Venga, que no me tomes el... Guarra. No. No, él me dijo que no. Si, si eres un mentiroso, lo mismo te va a hacer a ti. Esto ya... No. Escucho. ¿Estamos listos? Estamos listos. ¿Estamos listos? Bueno, todos los muchachos recuerden. Si ven que se van a bajar, le dan un toquecito para que se estabilicen. Bueno, ahora nos vamos a meter en el barrio. O sea, de ellos, ¿no? Sí. Ey, pero escúchame. ¿Cómo... cómo se llama? Ambar. 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 Tienen que tirarte a un corrido tumbado para que todo salga bien. Escúchenme. Vamos a tratar de rodear las varias entradas que tengan, de última. Nos metemos ahí. Hacer el gritito. Y si hace el gritito, todo sale bien. Escuchen. Dos y dos vamos a hacer. Dos por la entrada... Qué carajos. Norte y la otra, oeste. Decime. Yo entro por la este. Oeste. Mexicana, ámbar. ¿Dónde está? ¿Yo? De acá. De acá, de Estados Unidos. A ver, el poder de este depende de nuestra amistad de aquí en adelante. Isai o Westai. Bueno, escuchen. Pará, pará. Isai. ¿Quién más va al este conmigo? Fuerte. Hermano, tú no vas a ser amigo de esa perra. Ok. El Lambo y Yesco entran por arriba. Si. Escuchen. Eh, paren. Si entramos a su barrio y están así y los arrodillamos a todos. Si. Ready. Si. Yo la apunto. Cuando empiezo a correr, hago mierda. Yo la apunto cuando empiezo a correr, hago mierda. Eh. No, no, no. Ni Rivey, ya no, no. Rivey lo deja atirándose. ¿Dónde está Yesco? Un break, un break. Un break, un break. ¿Cómo que un break? ¿Eso acabó? Ah. No, no, estábó. Si, ahorita vamos bastante frescos, la verdad. Escuchen. R8 y Bungie siguen de largo por este y voy a entrar porque yo esconderé al costado Lambo y Jesco giran izquierda y entran para el otro Dale Estamos todos listos, ready? Quiero verlos más cerca Tres, dos, uno, entró la moto Está entrando uno Permiso Entran ya de una Están acá Están acá Buen día, como les va Quedas quieto Dos muertos Let's go Los hicimos bien La chen a ese, la chen a ese, el de la esquina Espera, espera Hay uno que se fue Nos matamos, nos hicimos Fija Cachen y Poli, viene Poli, Cachen Cachelo Re picada la nina La nina mataba Estoy viendo que se fue corriendo Uy, papacita, mira lo que saque El que se fue Vamos, tengo cara cortada Poli Vamos La Poli, la Poli Se arraigse Déjelo, déjelo, déjelo No tiene dos, me pegó No vamos a manejar No vamos a manejar Revisaron a todos No vamos, está la Poli atrás No vamos Indra ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí Ahí ¿Dónde está? Vamos No puedo manejar, estoy muy rango Nos vamos, dale Dale, dale Misión, perder la policía Uy Estén con vida Adiós ¿Dónde está? No